¡Suscríbete al canal! Y además, la Universidad de Costa Rica tendría déficit en 2015 y la rectoría anunciará acciones para evitar crisis. Acuerdos incumplidos en Salitre propician violencia en la sección de país. Radio Universidad difunde su fonoteca histórica y el Teatro del Castello impulsa una campaña para rescatar esa institución. Estas informaciones y muchas más en el Semanario Universidad de esta semana.